Y viene en lente de cristal, el lente de niño, vienen varios modelitos, tenemos por ejemplo modelos así como estos el Versace, lente para militares, para federales, policía también. Por acá tienes otros estilos ya hipster ¿no? Así es, tiene sur 13, vatos locos, este que es cholo, modelos así deportivos, modelos sport. ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos en esto que es Lentespeer, sí banda, ya nos vean por ahí la actualización en el canal, llegaron muchos modelitos super nuevos, super frescos también para que se los lleven allá a la playita, hagan negocio, ¿por qué no? Pues si ustedes se van a pasear, la neta se lleven la mera chuleta, aquí pueden encontrar el Prada, el Cartier, el Off-White, bueno, muchísimas, muchísimas marcas que ustedes ya conocen, ya saben, al mejor precio, Lentespeer se ubica amigos en esto que es República de Nicaragua, entre lo que es República Argentina y Calle Aztecas, metros más cercanos, Tepito y Lagunilla Banda, cáiganle, aquí los encuentran de lunes a sábado, prácticamente los domingos descansan, y bueno, en un horario de 10 a 5 de la tarde más o menos. ¿Manejan el vídeo hasta toda la República? Claro que sí, con un mínimo de mil pesitos para todos ustedes, así que bueno, ya saben que si este tipo de contenido les gusta, les salió, les sabrá, no olviden regalarnos un buen like, suscríbanse y activen la campanita, sin más, vamos a comenzar. Amigos, pues aquí estamos con el buen Cristian, Cristian nos va a ayudar aquí con el recorrido de todas, usted necesita mucha variedad, ¿no hermano? Así es, sí, llegamos varios modelitos nuevos, y este, pues lo que hay de tendencia, ¿no? Ahorita, modelitos así, mira, como estos de acá, igual lo que es el lente Prada, así. Solada, ¿eh? Vean, ahí para acá anden brillando, ya les decía yo, aquí maneja muchísimas marcas, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, es Sprada, el Bullberry, también, así. Ah, jale, ¿eh? En todos estos manejamos colores, ¿va? En modelos así como estos manejamos de 5 a 6 gamas de colores diferentes, y este, pues nos pueden pedir catálogo también, ¿no? Bien, entonces, pero todo esto de acá, todos estos movimientos de acá, igual, mira, por ejemplo, el Acosta, de este lado, ¿vale? Aquí, este viene con láser. Este es el cocodrilito. El cocodrilito, y aquí le ponemos, le decimos una gota de agua, que es el mismo logotipo, ¿va? Perfecto, hermanito. En la patita, pues ahí también dice el Acosta. Bien, pues, oye, este, que seguro va a ser que se mueve bastante, ¿no? Sí, ese Rolex les gusta bastante. Vean nada más. Se ve chuletón, ¿no? Se ve chuletón. Sí, así es. Y viene en lente de cristal, ¿vale? El Rolex. Bien, entonces, ¿cómo es el hermanito? ¿En cuánto anda? Estos modelitos de acá son de 45 pesos mayoreo, ¿va? Bien, entonces, el mayoreo aplica a partir de... A partir de 6 piezas, pueden ser surtidas, ¿va? Tenemos también, por ejemplo, modelos así como estos. El Versace. Ah, bien, entonces, ahí para que traigan toda la pasarela. Exactamente. Para que apliquen el Cancún, ¿no? Ya, ¿no? De una vez. Y de hecho, ahorita que se viene la temporada, la temporada de vacaciones, este, quien quiere empezar ahorita con el negocio de lente, igual me puede venir a visitar o mandar un mensajito. Y ya, este, los vamos guiando aquí, de los modelos que se están vendiendo más, de los que son más actuales. Todos esos estilos, el Chanel, mira. Vean, todavía se van a llevar a esta historia de aquí de lente Spiri, para que se lleven lo chido y hagan negocio. En cristal también. Se ven los colchones, ¿eh? Hemos visto puras, o bueno, la mayoría de micas negras, pero también manejas de otros colores, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, los white, así como este modelito, ¿sale? Y en estos hay más colores también, en estos hay varias gamas de colores, hay blancos, rosas. ¿Ese rosa se ve coqueto para las damas, eh? Sí, exactamente. Vean. Este con todo el lente rosa. Chuladota, nada más. Me late, porque todos estos que estamos viendo siguen en el mismo precio, hermanito. Así es, y hay, te digo, pues, varias, este, varios modelitos, hay bastantes modelos, igual el Gucci, igual es en cristal este, está muy bueno. Perfecto. Entonces, como te repito, tú me puedes venir a visitar y me puedes decir, ¿sabes qué, Cristian? Quiero poner mi negocio, no vendo nada de lente, entonces yo te puedo guiar, ¿no? Decirte, mira, estos son los de tendencia, esto es lo que más se vende. ¿No? Modelos estos son los que te van a, a este, van a jalar rápido. Ajá. Ese viene en Carolina Herrera. Toda esta merca ya viene bien marcada, ¿vale? Con láser, con serigrafía. Vean, ahí está. Ahí se ve el diseño, ¿no? Y es lente de muy buena calidad, hermano. Sí, ¿no? Y todos son distintos, amigos, eh. Les decía, aquí pueden encontrar colores, diferentes tipos de mica, de armazones. Vean nada más. Este es el Dolce Gavan. Así es. Vean, se ven súper coquetos, porque la neta, banda, créanme, esto, fácil, en una playita, pues, los encuentran al doble, al triple, ¿no, hermano? Sí, no, en 250, 300 pesos. Bueno, ya saliendo de aquí, pues, sí, ya la verdad tienes más margen. Pues, claro, aquí también van a encontrar el mismísimo Ray-Ban, ¿no? Ray-Ban, así es, el lente reforzado, lente de cristal. Ya viene bien grabadito, y estos modelos vienen con lo que es un resorte en la patita, que le decimos el flex, ¿sale? Ah, ok, le permite a ver si da un poco más. Simplemente que tenga, pues, como que mayor este ajuste al rostro, ¿no? Para que no te quede apretado, no te marque. Estos estilos vienen así. Ok, sí, hay gente que a veces en esa parte, eh, te está un poco más, digamos, tiene un poquito más gorita la cara, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto se ajusta perfectamente a tu rostro, sin lastimarte. Entonces, te queda muy bien, y aparte, pues, con todos los detalles, ¿no? Que nos distinguen, que son los detalles aquí en la marca. Claro. Ray-Ban. Y aparte, pues, es cristal, ¿no? Como te digo. Estos modelos se venden bastante. Ok, ¿es el Ray-Ban? ¿Sigue en el mismo precio, bro? Este igual queda en 45, en el de mayoreo. Y son estos estilos, gotas chicas, gotas medianas, medias gotas, que son lentes cuadrados, así. Y viene también en gama de colores, dorado, verde, negro, cobrizo. Ok. Está muy variada la gama, ¿eh? Exactamente. Y por acá tienes ya otros modelitos de... De 45 de moda. Entonces, esos son los premium. Vean, vamos. Michael Kors. Así en metal, o así en pasta. Igual en cristal, ¿no? Y de aquí vamos a los... Estos son de acá de los tipos TikTok. Ándale, vean, para la banda tiktokera. Ahí están, ¿eh? Estos están cool. Sí, llegó el modelo de Look White, así el mordisqueado. Vean, si salió la lona mordisqueada de lente, ¿por qué no, no? También, ¿no? Bien, entonces, hay colores también. Hay colores, exactamente. Y bueno, más estilos así de TikTok, así como estos. Esto se ve locochón, ¿eh? Sí, sí, exacto. Yo no soy tiktoker, ¿eh? La neta. Pero bueno. Ahí está, vean, los de corazoncito también. Bien, entonces, chequele ganas más. Estos modelitos son tiktoks. Estos te quedan en 30 pesitos mayoreo, ¿va? Órale, todavía más económicos. Sí, exacto. Bien, todos, oye, los de acá abajo, ¿qué va? Estos estilos igual, estos modelitos, estilos de moda, quedan en 30 pesitos también. Es para que pasen a checarlos. Vamos a ver, una vuelta. Todo viene bien marcado también. Bien, entonces, hermano, ¿eh? Para que nos vean, ¿va? Me late, vean, acá también están los de... Dicen, pues, nada más por hacerle al payaso, pero... Pero no, sí, también trae protector UV. Ok. Protector UV es transparente, pero trae protección UV. Bueno, ahí está, redondos, un poco grandes. Ahí está la variedad, bandacha. Por acá tienes otros estilos ya hipster, ¿no? Así es, así es, mi buen chino. Esos son los modelos retro de la línea de Ray-Ban. Son los modelos, pues, la verdad que nunca pasan de moda, ¿no? Son los modelos que siempre se venden. Puedes tenerlos ahí guardados de aquí a dos, tres años y se van a seguir vendiendo, hermano. Entonces, son los modelitos que, la verdad, este... Yo siempre les he dicho a los clientes que si quieren empezar el negocio, estos son los precisos, los indicados. Es la vieja confiable, ¿no? Exactamente, hermano. Ok. Y estos modelitos, mira, por ejemplo, este, pues, es el clásico, ¿no? O sea, este es el estilo Wayfarer de Ray-Ban. Bien, todo. Es el cuadradito. Y también viene bien marcadito, ¿va? Aquí le ponemos así su detalle. Bueno. Vamos a hacer ahí, que dice Ray-Ban. Esto le hace que el lente se vea todavía, pues, de mejor calidad, ¿no? O sea... Sí, claro. Hay clientes que los hacen pasar por clones más altos y los avientan hasta en 150, 200 pesos. Ya, ya depende de dónde lo vayan a mover, en qué mercado, pero hay... Exactamente. Viene así, mira, por ejemplo. Se ve muy chido, ¿eh? Bien marcadito. Y estos, hermano, son los modelos que nunca te deben de faltar, ¿no? Claro, es como que, vaya, si tienes estos entran a donde estás vendiendo. Exactamente. Y vean, este está chido así en esta mica y también en esta otra. Por no solo, exactamente. Ahí hay... Vean nada más cuántos colores. Se llama de colores. Igual con todas las características, ¿no? Que te vengo diciendo que manejamos. El láser, los troqueles, ¿no? Y la gama de colores, ¿no? Como bien lo dices. Hay morado, rosa, rojo, hay azul. No, sí, sí hay para... Y bueno, también están completos. También tienes ahí el maderado, ¿no? Tipo madera, que también se vende bastante. Este estilo así. Jala, jala bastante este modelo. Sí, ¿no? Y está de muy buena calidad, ¿eh? Y ahí también gama de colores en lo que son las patitas. ¿Ah, sí? Ajá. Son como dos tonos nada más. Ah, ok. Pero también ahí hay colores. Los estilo John Lennon. Estos traen antireflexantes para la computadora también. Ok. Para que no creen que nada más es transparente. John Lennon o Harry Potter, ¿no? Harry Potter, exactamente. Ok. De Santa Claus, luego los pilen para los disfraces. Fuerzas. Sí. Y mica negras, oscuras, que es negro, verde y café. Igual hay gama de colores. Ah, perfecto. Para que los chequen. Y en micas tornasoles también. Ok. Pero así como está el, digamos, el armazón completo, también tienes otros como... Ah, claro. Lo que es el arillo. Arillo metálico, le decimos. Ok. Estos estilos también se ven en bastante, trae antireflexante para la computadora. Esos lentes los puedes traer, igual estar trabajando con ellos, así en oficina, hasta en tu día a día, ¿no? En tu casa, ¿no? Eh, tenemos el transparente y lo tenemos también en mica negra. Vean, se ve chulo, ¿eh? Aquí hay para lo que quieran, de verdad. Y, ¿qué más tenemos, hermanitos? Estoy viendo por aquí algunos difuminados, ¿no? Sí. Que estos se pueden a veces usar hasta en el interior, ¿no? Exactamente, estos estilos así. En dos tonos, le decimos el bicolor, jala bastante. Ok. Están muy bonitos. Hay como azules, amarillos, también hay rosados. Y fíjate que el lente Ray-Ban, el de gota, nosotros le ponemos aquí un detalle más todavía. Ah, bien. Le decimos el quinteado. Ok. Es un detalle que le ponemos todavía nosotros extra, para que el lente se vea más bonito, ¿no? Se vea más premio. Sí, como bien decías, ya de calidad, ¿no? Exactamente. Entonces, que te dicen, no, ¿cómo crees? Está muy barato el precio, yo te doy más. O sea, la neta, sí, sí se ve locochón. Oye, también aquí lo tienes en... En el Carey. Ajá. En el estilo Carey. Vean, se ve locochón, ¿eh? Sí, sí, modelo que también no te puede faltar, porque este modelo, pues es tanto para caballero como para dama también, y les gusta bastante. ¿Sale? Ok. Así es. Me late ahí bastante, bastante variedad. Sí, amigos, créanme. Toda esta parte donde estamos aquí es básicamente Ray-Ban. Así es. Y bueno, hay estilos... Los Tornasol también, mira. Esto ya no es este tan transparente. Ajá. No, este igual es más solar, pero viene con las micas Tornasoles, ¿no? Mientos. Este es azul con verde, tenemos el rosa, el azul. Yo creo que es todo amarillito, vean. Ajá. No. Pues todos estos estilos así, que también jalan bastante. Perfecto, también, vean, si quieren ya modo intelectual, o que para ir a la escuelita, o... El antirreflejante cuadradito en Ray-Ban, también jala bastante, ¿no? Modelos así. Aquí los vas a encontrar. Perfecto. Estos, amigos, ¿en qué aprecian manejando? Aquí tengo de 20, todos estos estilos de aquí abajo, son de 20 pesitos. Todos estos de por acá. Son de 20 pesitos. Ok. Los que veíamos entonces en la parte posterior. Estas hileras de acá arriba son de 25, ¿va? ¿Cómo crees? Sí, así es. Vamos, es una ganga, ¿eh? Sinceramente. Sí, así es, hermano. La verdad es que son los que puedes empezar y te van a jalar muy, muy bien. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿cuánto han pagado ustedes por un parcito de estos? Porque más de uno tenemos un amigo o algo así, que siempre ha traído de este tipo. O sea, aquí con el buen Chris, aquí en Lentes Piri están de a 25 banda. A ver, nada más déjenlo ahí. Exactamente. Vamos a ver si es cierto que puede ser negocio, ¿no? Este es el Ray-Ban, ya viene en Clon 1.1. Ok. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿O qué lo hace que sea un poquito más caro? Es que este ya no viene pegado, sino viene incrustado, ¿no? Ok. Toda la marquita ya viene incrustada. Ahí como se pueden dar cuenta. Esta, sale lente de cristal también y viene con sus etiquetas de Ray-Ban. Unas especificaciones ahí como de garantía. Ok. Sus etiquetas aquí también de Ray-Ban. Y también por dentro ya dice Made in Italia. Ah, bien. Entonces, todos esos detallitos me cuestan, banda. Sí. Pero como ya les dijo Christian, nace en verde, otra calidad, el producto. Y para hacer una idea, pues es aquí el que encuentran, ¿no? Sí, viene con su bolsita ya también que dice Ray-Ban. Ah, bien. Entonces, mira. Entonces, ya luego ni Limer tenía en bolsita, ni en fundita, ¿no? Ya estos los exhiben así y ya los pueden ofrecer, vender sin mayor problema. Bien, entonces, me late, ¿eh? Me late. Y también, bueno, manejas aquí el táctico, ¿no? El deportivo. Sí, así es. Modelos así deportivos. Modelos sport. Ya sea para bicicleta, para correr, para moto también nos funciona. Y tenemos varias marcas, tenemos Puma, Adidas, Nike, Oakley, Under Armour, ¿sale? Vean, en el, vaya, la marca que ustedes más les guste, en la mica que también prefieran, hay combinaciones, ¿no? Sí, porque hay gente que me dice, oye, Cristian, es que yo no, yo no lo quiero este, pues tornasol, ¿no? Entonces, ya mira. Vean, super sport, ¿eh? Sí, claro, viene con sus detalles aquí en colores y todos van siendo diferentes, ¿no? Por ejemplo, este que es azul, pues viene con blanco. Ah, bien, todos. Vean, por acá hay otro con azul. Con azul. Órale, está genial, ¿eh? Sí, claro, estos, estos detalles hacen que igual los lentes, este, como que tomen otra, otra vista. Sí, otra perspectiva, otra presentación que les da, chequen ahí nada más. Exactamente. Vientos. Y micas obscuras también, porque hay gente que le gusta también así más serio, ¿no? Lentes. Claro, más desapercibido, ¿no? Ajá. Pero aunque sean así micas obscuras, pues también traen sus detalles, ¿no? Perfecto, chequen. ¿Viste? Este es, por ejemplo, negro con blanco, en Oakley, lo del Oakley, está muy padre. Y bueno, pues, hay colores, ¿no? También. Ok, hermanito, este deportivo, ¿en qué precio está saliendo? Todo lo que es este deportivito te salen 35 pesos, en mayor. ¿Cómo crees? Así es, hermano. Sale. Chulada, ¿eh? La verdad, están bien hechecitos, amigos. Sí, exacto, la calidad. Y la calidad exactamente se siente bien, no se siente frágil, como, pues, hay muchos otros, ¿no? Como que apenas hasta, como que te da miedo. Sí, hasta agarrarlo. Agarrarlo, sí. Sí, porque sientes que se truenan. Sí, exactamente. Pero esos, de verdad, están excelentes, amigos. Para que, pues, hagan negocio, viene la época fuerte, ya sea que ustedes, les voy a dar un tip, vayan ahí a un balneario, si lo tienen cerca, y vayan a ofrecerle lentecitos, y van a ver, hacen un negocio redondo, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿y para ellos también manejas otro tipo acá, no? Más urbano. Sí, sí, exactamente. Mira, por ejemplo, estilos cholos, así como estos. Ya son, ya son lentes que vienen en cristal, también. Y son cuadrados, ¿no? Así para toda la banda chola. Claro. ¿No? Para toda la banda sureña. Sureña, así es. Ese es en Sur 13. Perfecto. Y tenemos en, así como este que dice, vatos locos. Acá está el de... Los careis, así. Va a locochón, ¿eh? Sí, sí, está muy padre. Ese es el ente más grande, y como te repito, es en cristal. Y, bueno, pues, varias marquitas, ¿no? Te digo, viene Sur 13, vatos locos. Este que es Cholo, ¿vale? Ok, se ve bastante bien. Hay mucha variedad. También hay unos gotas que están más, este, anchas que otras. Sí, unas, por ejemplo, este es otro modelito. Viene en Los Ángeles. ¿Vale? Y es un poquito más cuadradito también. Como dice, es otro modelo, ¿va? Sí. Y, este... Pues, te digo, las leyendas, mi vida loca. Incluso hay otros más angostos, o sea, aunque estamos que ver por acá. Así es, hermano, el tradicional, ¿sale? El tradicional, el cuadradito así, que viene en Los Ángeles, ¿sale? Igual con las mismas leyendas. Este es un poquito más económico. Este te queda en 25 pesos. Vean, 25 varitos, amigos. Una de mi vida loca. Chulada, ¿eh? La verdad está bastante bien. Así es. Porque, bueno, eso... De verdad, le pueden sacar buenas ganancias, amigos. Créanme, aquí el buen... Cris. Todo el tiempo tiene bastante surtido. Todo el tiempo también le están llegando modelitos nuevos. Y más ahorita que, pues, es la época alta, ¿no, hermano? Exactamente. Estamos en muy buen tiempo para los que quieran empezar a trabajar el lente. Es la temporada perfecta. Y van a ver, van a ver que sí se vende muy bien. Y, bueno, volviendo un poquito a los... Pues, como estilo, como para playa, ¿no? Como para vacacionar. Sí, así es, hermano. Mira, por ejemplo, tenemos este modelito. Se vende bastante porque trae sus pestañas aquí. Ok, vean nada más. Este viene marcado ahí en Hawkers. Y la verdad es que este modelo se vende bastante porque también trae ese diseño, ¿no? Que decimos que es de caucho. Vean, ahí están las letritas. Ahí está la letra de Hawkers. Y, pues, aparte la gama de colores, ¿no? Está chula, ¿eh? Vean, hasta dorado, ¿eh? Así es. Azul, dorado, rojo. Este estilo se vende bastante. Tenemos el Oakley también de este lado. Modelo que no puede faltarte. Ahí con su O. Viene el lente de cristal. Ya viene bien marcado ahí con la O de O con los Oakley. Perfecto, hermanito, ¿eh? Una de dos puntos. Jala bastante este modelo, ¿eh? También no les puede hacer falta. Y, bueno, pues, aquí más modelitos, ¿verdad? Este Oakley también. Así, pero con micas tornasoles, ¿eh? Claro. Repetimos. Ya nada más. Para todos los gustos, ¿no? Ya a lo mejor no tan model sport como lo veíamos anteriormente, pero... Y también hay gama de colores, ¿eh? Así es. Para que escojan. Perfecto. En el estilo de Ray-Ban también lo hacen cristal. Ok. Colores grises, así. Sí, este incluso van a estar... Viene como transparente. Ajá, exacto. Las transparencias vienen con todo, ¿eh? Vienen en vivencia, en todo, bueno. Hasta en paraguas ya lo estamos viendo. Neta, vienen con todo. Entonces, pues, ya una vez, váyanse anticipando. Porque, créanme, en unos mesecitos van a ver qué tal va a andar. Dejadar. Sí. Mirá, por ejemplo, aquí tenemos también este estilo Fox. De la marca Fox. Ah, bien, todos. Vean. Está bien. Perfecto. Chequen nada más, hasta aquí viene. Bueno, ahí se ve. Está súper genial, ¿eh? Súper locuchón. Y todo bien. Viene bien este trabajado. Igual gama de colores. En todos estos estilos. Ah, está chido, ¿eh? No. Está bastante padre, hermanito. Porque, bueno. Este modelo es Moon Black. ¡Órale! En un cristal. También trae aquí la marca banda. Chequen nada más. No, no para que lo chequen. O sea, para que lo anden luciendo ahí. Y digan, no, a este sí le pesa. Exacto. Sí. Es lo que no saben que, pues, vieron al Chino y al Piri. Sí, pero, pues. ¿No? Sí, no, no. O sea, es que para que ahí le pongan algo a low-fit banda. Exactamente. Vean nada más. Este viene en color cari. Está cansado de ver. Aquí físicamente sí vende por pieza, ¿no, hermanito? Sí. Sí, sí, sí. Igual aquí físicamente sí se vende por pieza. ¿Sale? Pero la verdad, pues, el mercado sí es, pues, más para mayoristas. Claro, o sea, no le hacemos, este, excepción a ninguno. No se estudia nadie. Pero sí el detalle aquí es, pues, para que hagas negocio, ¿no? Claro. Estas piezas, por ejemplo, que estamos viendo, ¿cuánto están saliendo? Todo este es de 35 pesitos, hermano. Ok. Vale. Este viene en cristal también y de caucho, ¿verdad? Está chulo también, ¿eh? Hay muchos modelitos de low-fit, como ya nos mostrabas. Sí. Este también. Mira, este, por ejemplo, viene en carrera. Vale, se ve bastante cool. Sí. No sé si es cansado de ver ahí. Me gusta mucho la gama que estamos trabajando en este, vean, por ejemplo. Es azul. Por acá está todo el plateado, ¿eh? Vean nada más. Plata también. Ya todo este ya viene bien trabajado en carrera, ¿verdad? Perfecto. Hasta el amarillo. Sí, es maravillita. Se ve muy chido, se ve muy chido. Ya me vi, banda. No se crean. Pero sí, hay bastante variedad súper chida y aún faltan otros modelitos. Sí, así es. Por ejemplo, este. El pecito de Ray-Ban. Igual en cristal. Es un poco más grueso, más grande. Vale. Vean nada más. La pura chuletota. Aquí con el buen. Vean. Está súper bien. Me repito. Aquí Ray-Ban. Uf, hay modelos a morir, banda. Pura mermelada. Está súper bien, hermanito, ¿eh? Así es. Tostos, entonces, ya 35 pesitos. 35 pesitos en cristal la mayoría. Y pues los que no son cristal son micas de policarbonato, ¿va? Perfecto. Oye, este, ¿qué onda? Sí, mira, pues bueno, ahorita ya ves que ha estado regresando eso del COVID, ¿no? Y otros, otros síntomas ahí. Este pues te sirve perfectamente para eso, ¿no? Ok. La protección, tu cubrebocas y ya con este pues ya puedes salir un poco más tranquilo, ¿no? Más seguro. Más que nada, ¿no? Y 35 pesitos este, hermano. Ahora, leí, también está súper bien. Bueno, pues se puede prestar, ¿no? Igual hasta de lentes de la gara. De hecho, es este, un modelo que salió en Christian Dio. Ok, vean nada más. Y hay también varias, varios tonos de las micas, ¿no? Sí, claro, azul, espejo, negras, amarillas. ¡Míale! Cheque nada más. A ver, espero que se den su vuelta. Y hermanito, algo también para... Pues que usan mucho los motociclistas, más que nada, ¿no? Así es, para toda la banda biker. Ahorita está... Tenemos los modelos de gogle. Y vienen en colores lo que es el amarillo, que es ámbar para conducir en lo nublado. La mica negra, mica tornasol. Mica transparente también hay. Y la mica azul, ¿vale? Perfecto. Esos estilos así, ajustables. Se pueden usar también con casco. Y también tenemos precios mayores en esos estilos. Vale. Ok. ¿Tienes esos y...? Y tengo de color también. Los de colores, así es, mi hermano. ¿Vale? En esto tenemos más gamas de colores. Igual, pues, la verdad, si no exhibimos todos. Pero, pues, igual, este, cuando vengan o quieran pedir información por WhatsApp, les mandamos las fotos, las imágenes, para que vean todo el catálogo, ¿no? Perfecto. Así es. ¿Estos qué costan teniendo, bro? Este te sale en 65 de mayoreo. Y los negros de allá vienen en 55, ¿vale? Ok. 65 de estos bandos. 55 de estos de acá. 55 de los que les mostramos anteriormente. Y también tenemos lo que es la... bueno, el estilo en camuflaje. Ajá. En 65. Ok. Y lo que es la máscara. ¿Vale? Cheque nada más. Está locochona, ¿eh? Así es. Y hay colores también. Ok. ¿Y esa cómo está? Este te queda en 110. Órale. También super precio. ¿Qué otros colores manejas? Hay transparente, ámbar, que es como amarilla, y tornasoles azul y rojo. Bueno, claro que, pues, también maneja el de, pues, niños, ¿no? El infantil. Así es. Y no podía faltar lente de niño. Vienen varios modelitos para que, también, este, pues, empiecen a mover el lente de niño, ¿verdad? A marcarlo. Hay varios modelos, varios diseños, colores, ¿sale? Y para que pasen aquí a verlos, los de gotita. Vean, como este está súper locochón, ¿eh? Exactamente. ¿No? Lente retro, así también. Claro, vean, hay muchas bandas que luego dicen, no, pues, quiero poner a mi... A mi hijo instagrameable. Ahí para tomar unas buenas... Unas buenas pics. Chequen nada más. Este es el punto, pues, para carmen ese outfit, ¿no? Exactamente. Ya pueden estar así como mamá y papá, ¿no? Claro. Oye, hermanito, este de infantil, ¿en qué precio está? En 18 pesitos. Órale, súper precio, ¿eh? Exacto, exactamente, hermano. Perfecto. Igual pidan, lo vengan y chequen los modelos. Tenemos más modelos también. Y este... Pueden pedir información también por WhatsApp. Me late, me late. Por acá también manejas este, ¿qué? Es el lente de aumento. Lo que es el de pata flexible, le decimos nosotros. Ajá. Modelo más cuadrado, más grande. Patita de resorte, ¿no? Ok. Esto, como te decía, que es lo que ayuda a que se ajuste al rostro, ¿verdad? Ya no te lastime. Claro. Y aparte le dé más, este, fortaleza y resistencia al lente. Ok, me late. Estos modelos traen colores. Y aparte viene con la mica Blu-ray para la computadora. Perfecto. Para toda esa bandita que trabaja, que está en una oficina. Estos lentes también te ayudan a que tu vista no se canse tanto. Porque es lente con anti-blue light. Que es la luz azul la que te hace daño. Claro. Este tiene, pues, distintas gradaciones, ¿no? Sí, todas las gradaciones tenemos desde el punto 50 hasta el 400. Y viene surtido en colores. ¿Vale? Hay azul, gris, negro, café. Perfecto. Bueno, estos modelos de acá arribita son lente económico. Igual le aumentó y te quedan en 12 pesitos. ¿Cómo crees? Así es, hermano. Igual tenemos todas las gradaciones. Lo que es desde el punto 25 hasta el 400, ¿va? Perfecto. Y para que, pues, aprovechen, ¿no? Esto estoy seguro que más de una vez lo han visto allá afuera del metro. Y toda esta cuestión. Y, ¿cuánto, no? Pues, de a 30. De a 30. Y vean nada más, ¿eh? Para que vean que, pues, si es negocio. Y aquí lo pueden armar. Sí, Cristian, pues, también tienes el táctico, ¿no? Así es, el lente táctico, el lente de protección. Lente para militares, para federales, policía también. Y de trabajo lo ocupan mucho para trabajo, ¿vale? Todos estos estilos. Mira, pues, lo que es la verdad es este modelo. El negro, ¿no? Es como de los primeros que salió. Claro. Negro con mica negra y negro con mica transparente. Transparente, sí. Son los modelos que ocuparon precisamente para trabajo, para oficiales y todo ese tipo de situaciones. Y ya ahorita, por ejemplo, pues, ya salieron estos estilos, ¿no? También que ahorita están muy de moda. Ok. Con todos los mismos, este, con las mismas características, así, de seguridad. Porque este lente es, este, de policarbonato. Ok. Este, pero ya, pues, ya le pusieron diseños, ¿no? Así, pues, así como que más gariboleados, más padres. Y este, por ejemplo, así como tipo táctico, ¿no? Así ya de camuflaje, de ramas. Ok. Y, bueno, el lente negro también, pero con la mica tornasol, ¿no? Bien, entonces, este es para que la banita vea un poquito. Y ahorita ya lo estabas abriendo, este, de las patas para que chequen la durabilidad, ¿eh? Está súper bien. Como es policarbonato. Vean. Este lente te permite. Vean nada más. Así, ¿no? Precisamente es, ¿por qué? Porque si llegas a recibir un impacto o no se te llega a querer algo, pues no te, no se te clave el lente en los ojos, ¿no? O te cause un daño mayor y en lo que se pueda, pues, proteger, ¿no? Claro, vean nada más. Todos vienen con esa resistencia. Igual traen su cordón para que se lo aten en la parte de atrás. Lo ajusten y, pues, ya no se les caigan. En fin. Exactamente. No se les rayen. Toda esa cuestión. Están súper padres, ¿eh? De muy buena calidad, ¿no? Este hermanito, ¿en qué precio andan? Mira, lo que son, esto es lo que es el tornasol y los estilos así con diseño, quedan en 75 mayoreo. Órale, súper precio. Así es. Y estos modelitos de acá quedan en 65, ¿va? Ok. Cualquiera de los dos amigos, Excelente Opción, ya vieron más o menos, pues, la calidad del producto, ¿eh? Exactamente. Está bastante bien. La mera chuleta, cheque nada más. Es pura calidad, ¿no? ¿Me crees? Así es. ¿Qué tienes aquí? Así es, mi chino. No, son modelos de clon 1.1 en este, creo que son marcas y plasmas que están saliendo de moda, ¿no? Las top. Ok. Versace. Aquí, por ejemplo, vemos este que es el Cartier, ¿no? Bien, entonces, chequen nada más el armazón, ¿eh? Así es. Mira este modelo que es el Cartier. Viene con todos los detalles aquí. Mira nada más chuladota, ¿eh? No. Ahí para que traigan el Jaguar. Jaguar, exactamente. Y, pues, hay colores, ¿no? En todos estos estilos. Y hay más, este, más modelos también. ¿Este lo tienes en armazón, plateado también? O solo manejas en dorado. Vienen dorado, ¿vale? Lo que cambian en estos estilos, son las micas. Son las micas que hay transparente, que hay café, y que hay azul. ¿Vale? Chequen, ahí está. No, solo ahorita viene. Perfecto. Y el Versace también ahí lo tienes en. Y el Versace, exactamente. Ahorita salió este color, pues, prácticamente nuevo, que es el rosita. Ahorita todos estos colores claros, como vino mencionas, vienen con todo. Ahí también se ve, no sé cómo se puede ver ahí la marca. Ahí está. Chequen, nada más. ¿No? Y, pues, igual, ¿no? Viene con su leyenda de Madre in Italia, ¿no? Bueno, ahí para el 14 de febrero se pongan bellos los plebeyos, ¿no? Exactamente. Que se mochen. Sí, ¿no? Que hablen bien de ustedes. Que se vea que la quieren, o que los quieren. Es otro modelito también megalopración, hermano. Ahí se ve con Tokio. En Cartier, en Cartier, mi chino. Ahí viene. En Cartier, sí viene. Vale. No, nada más. Para que se den igual con su detalle aquí. Sí, no, vean. Súper, súper pro banda. Vean, ahí se ven las letras. Vienen muy finas, ¿eh? Muy finas, por eso, pues, también está un poco difícil. Sí, exacto. Identificarlas, pero se ven muy bien, ¿no? Y todavía tienes un modelito por ahí súper cool que... Así es. O sea, más de uno le va a gustar. Estoy seguro. El modelo Valenciaga. Vale. Ahí mira, como dices ahorita. Ahí trae las letritas, chequen. Chulada, banda. Como dices, así con todo lo que viene ahorita, que es este, transparencias. Igual aquí con su gotita de agua. Siempre les digo ahí para que se vea bien. Ahí está, chequen nada más. Y, pues, hay colores, ¿no? En todos estos estilos. Vale, de Valenciaga, de Cartier. Perfecto. Perfecto. Chequen nada más. Se ve bastante bien, ¿eh? Me gusta el modelito porque, pues, es único. Sí, ¿no? Y son modelos ahorita que están sacando a los artistas, ¿no? Claro. Así que, pues, también quieren andar a la moda. Sin problema. Aquí tenemos todos estos estilos. Y tenemos más, ¿no? Claro, aquí, pues, se ve una parte. Pero, este, pues, me quieres, este, pedir más información. Sin problema, ¿no? Me mandas mensaje o vienes y ya. Te damos más, más información. Claro, amigos. Ya saben que igual ahí el número se los vamos a estar compartiendo. Ya sea en la cajita de la descripción. Aquí en la pantalla se los vamos a dejar también para que le manden mensajito. Y, pues, vayan a checar el catálogo de todo lo que están manejando. Estos hermanitos que son los 1.1. ¿En cuánto los andamos manejando? Ese queda en $2.50, mayor. $2.50, cualquiera que les guste. Así es. Vean, también es super precio, ¿eh? Igual aquí les puede vender lo que son los estuches, las fundas. Perfecto. Así es, para que los chequen. Claro, para que puedan armar ya todo el negocio redondo, amigos. Aquí con Lente Spirit también pueden, pues, adquirir este tipo de complementos, ¿no, hermano? Así es. Para que armen igual es así este su paquetito, ¿verdad? Hay gente que vende Lente ya con funda. Este, aquí también la tenemos. Esta viene en Ray-Ban y viene afelpada. Viene afelpada esta fundita. Ok. Viene como en vinipiel. Viene como si fuera vinipiel. Bueno, más bien es vinipiel, ¿no? Da la sensación como si fuera tipo piel. Y ya viene marcada en Ray-Ban. Salí, ¿vale? Esta te queda en $7. Y también tengo esta docena. Esta docenita de funda. De tela. La verdad está muy bonita, muy buena. Viene bien amarradita. Y la docena te queda en $35. ¡Órale! Así es, te sale a menos de $3 pesos. Exactamente. Y si quieren también tienen algo más. Exactamente, algo ya más trabajado. Lo que es el estuche. Estuche de caja dura. Así, en color negro. Y en este estuche te caben perfectamente los lentes de moda. ¿Verdad? Así como este. Ahí está. Y ya lo cierras. Bien chulada nada más. ¿A poco no se vería bien locochón, no? Sí. Ahora para el 14. Y hay gente que lo exhibe así para su venta. ¿Verdad? Si quieres igual armar así tu venta de lente con estuche, lo puedes exhibir así. Ya le ponen un LED por ahí banda y ya vale $800. Así es, ¿no? Sí. Ya con el puro estuche ya lo dan a colar. No, es cierto. No sean careros. Caen mal esos. Nada, pero está muy chido banda. Chequen nada más, ¿eh? Súper bien. Y este pues es un lente grande y queda perfectamente bien aquí en el estuche, ¿no? Claro. Entonces tenemos estos estilos también. Y bueno amigos, hasta aquí el recorrido por esto que es lentes Piri. Y recuerden que ellos están ubicados en esto que es República de... Nicaragua. Ajá. Número 64. Perfecto. Entre aztecas y argentina bandita. Cris, ¿algo más que le quieras decir a toda la gente que nos va a estar viendo ahí en el canal? Claro, pues que los esperamos por acá. Que pues vengan a darse su vuelta. Y si quieren empezar un negocio, pues estamos aquí también para apoyarlos, asesorarlos, ¿vale? Tenemos más de 30 años aquí en el mercado. Entonces pues su venta es segura. Y sin ningún problema pueden venirnos a visitar cuando gusten, de lunes a sábado, ¿vale? Entonces ahí está bandita, más formal. La invitación no puede ser para todos ustedes. Aquí, les repito, el horario los encuentran de 10 a 5 de la tarde. Aquí ya les decía el buen Cris, de lunes a sábado, excepto los martes. Los martes, sí, aquí no se trabaja. Pero igual los atendemos, ¿no? Trabajamos desde bodega. Y con todo gusto los seguimos atendiendo ahí. Perfecto, vean toda la disposición aquí por parte de Cris y de todo su equipo. Recuerden que sí manejan envíos a toda la república a partir de mil pesitos nada más, ¿no, hermano? Así es, sí, luego hay por este... Luego cuestiones de FedEx y eso tardamos un poquito en enviar pedidos. Más que nada por la recolección, ¿no? Entonces para que no se desesperen o digan, oye, es que no me ha llegado, oye, no hay ningún problema. Es nada más eso que luego la recolección tarda aquí en entrar al centro. Pero estamos para servirles. Claro, amigos, recuerden que ellos son proveedor 100% confiable. Igual ya saben que todos los datos van a estar en la cajita de la descripción. Bueno, sin más, recuerden que si este tipo de contenido les gusta, les sería les agrada. No olviden regalarnos un buen like, suscríbanse y activen la campanita. Él es Cris, yo soy Chino. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy bien, me llamaba como... Marita del Chico. ¿Vale? 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 ¿Sí? ¿Vale? Gracias.